Junta de lanza al volar Manchada de pena va Y cuando cante esta zamba La federa la me seguirá Y cuando cante esta zamba La federa la me seguirá Soy más soltero de ley El vino me hace pelear Y el filo de mi cuchillo Busca la vida del manco par En el carmín de mi gorro Rojo como el corazón Llevo el color de la sangre Viva la santa federación Llevo el color de la sangre Viva la santa federación Segundo Llevo el color de la sangre Unitario empapé mi chiripá Pa' teñirlo bien de rojo Y a la mazorca adentrar Soy hombre de Juan Manuel Y por el voy a pelear ¿Dónde está Bartolomítre? Que lo quiero degollar Mazurca de la mazorca No es mazurca pa' bailar Es pa' que corra la sangre Que es de color federal Mazurca de la mazorca No es mazurca pa' bailar Es pa' que corra la sangre Que es de color federal Cuando se mete cuchillo Brota sangre a borbotones Pa' eso es bueno andar de rojo Que no se ven los manchones Dicen que rojo es el diablo Pero a quien van a asustar Si Mandinga es unitario También lo voy a degollar Mazurca de la mazorca No es mazurca pa' bailar Es pa' que corra la sangre Que es de color federal Mazurca de la mazorca No es mazurca pa' bailar Es pa' que corra la sangre Que es de color federal Enemigos de la patria Vendidos a los de afuera Van a sentir todo el peso De la furia mazorquera Si encuentro a Bartolomítre Ay, no más